Y bien, pues vamos a pedir un fuerte aplauso para poder recibir a Don Félix Romero, creador de los salvantes Las Champas, el número de este voto a Félix Serrano y nos hizo favor de esta foto de cárcel. Hacemos un poquito hacia atrás y por ahí tenemos a Jorge Madera también. Ah, ya está por acá. Es que yo pensé que este era Jorge Leño, pero al final de cuentas es Madera el Leño, ¿no? Entonces ya está aquí Jorge Madera. Y vamos a pedir la presencia ya de los nuevos propietarios del lugar este, que es el señor Isidro y el señor, ¿qué me habían mencionado? José, José e Isidro. José e Isidro. ¿O está bien para alguna canción esa de reggaetón? José, José e Isidro. Bien, va a mostrar más la presencia de... ¿Eres José? ¿Eres José o está la presencia de Isidro para pues hacer oficialmente psicólico esta entrega de nuestra banda? Así es que por allá viene ya José. ¿Eres José o está la presencia de Isidro? ¿Qué tal Isidro? Por aquí en un lugarcito Isidro. Bien, pues vamos a hacer simbólicamente la entrega de este restaurante, no es una cosa simbólica, sino físicamente porque ya estamos aquí, se ha hecho realidad un sueño que quizás ustedes soñaron hace algún tiempo, tener pues un restaurante, tener su propio negocio y pues todo lo que sueña uno debe tener uno cuidado porque lo más seguro es que se vuelva realidad y debemos de soñar en grande para lo que logremos que sea verdaderamente grande. Así es que vamos aquí, un fuerte, fuerte aplauso para los propietarios del lugar, José e Isidro, que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Y vamos a ver las palabras de don Félix Romero a poder hacer entrega del negocio este, a restaurar la chapas número treinta y seis, treinta y seis, imagínense ya el número treinta y seis. Esto fue un número muy simbólico, muy bueno, yo espero que sea de muy buena suerte para ustedes. Ya cuando dejamos un programa más dentro de algún tiempocito, ya tienen que regalar las playeras con el número treinta y seis, con el equipo favorito de ustedes. Ok, a ver, vamos a ver a la manera. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación y gracias por ser parte de este grupo de chapas que está creciendo cada vez más. Muchas felicidades y que eso no es el único. Nosotros esperamos que existan más chapas todavía. Muchísimas gracias a todos, Carlos, Jorge y todo el equipo de Champa, de Noches de Madre. En este momento yo voy a hacer la entrega de este lugar a Isidro y a don José. En el nombre de Dios, yo estoy seguro 100% que estos hombres son los indicados este día. Los vamos a poner en el nombre, en las manos de Dios, que esto crezca, que sea grande. Yo se los entrego para que sea grande. Y yo les digo la cosa, estoy súper contento con ustedes. Y todos los vamos a apoyar. Este es un gran equipo, equipo de champas, todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias por recibir en el centro. Bueno, yo quiero agradecerles a la patadita con vota tribalera. ¿Quién trae vota tribalera? Muchachos, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Gracias por pertenecer a la gran familia de Champa, y ahora pues ya es un par de también de Noches de Desmadre. Muchísimas gracias. Campa, continuamos en el programa. Puede ser noche, pero el desmadre lo pongo yo. No, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho por mi buena presentación y toda mi bonita noche. La verdad, no lo esperaba. Estoy súper cansadísimo, pero eso queríamos y eso es una prueba de que lo estamos en el programa. ¡Bravo! Así es. Estamos en el programa. Estamos en el programa, directamente seguro que los sueños se cumplen y esperamos que a nombre de la familia Champa, a nombre de Noches de Desmadre, este restaurante que están adquiriendo hoy, sea la fuerza para que puedan inaugurar muchísimos más a través de la puerta esta de restaurar las champas. Les deseamos la mejor de las suertes, el supremo arquitecto del universo está con ustedes y personas como ustedes, honestas, se merecen esto y mucho más. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Nosotros tenemos un programa en la radio que se llama Jóvenes You're Not Alone. Y muchísimas gracias a don Carlos Méndez, a todo su equipo, bueno, que me incluye yo también, por el apoyo que nos da subiendo las fotos, haciendo los comentarios. Y pues ahí estamos para todos ustedes, para todos los jóvenes. El programa de nosotros se llama Jóvenes You're Not Alone. ¡Fuerte el aplauso! 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 Muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Y a continuación vamos a tener la música y el talento de una extraordinaria artista que viene directamente de Las Vegas, Nevada, donde el pecado se queda. ¿No? ¿No? ¿Por qué? El pecado es el dinero. ¿El dinero es el pecado? ¡No! ¡No! ¡No!